Vamos a romper esto que es que es importantísimo Ya está Bueno chavales, pues así se pasa esta pantalla Bueno chicos, se nos viene capitulazo, ¿vale? Bueno, ha sido una partida super extraña la verdad Porque, bueno, la tuve que repetir Tuve que hacerla varias veces De hecho, tuve que volverme a la pantalla anterior Traerme en lugar de al orco que me lleve Me he tenido que traer a un dragón, ¿vale? Y volver a jugar toda la partida Y bueno, ha sido una partida super extraña Porque ha sido empezar y de pronto ¡Zas! Todo de golpe Así que, nada, no quiero haceros ningún tipo de spoiler Únicamente que lo disfrutéis Y nos vemos, chao, chao Y muy buenas a todos, jóvenes Y bienvenidos a otro episodio del canal Vamos a continuar por aquí con Dungeon Keeper ¡Qué rápido empieza esto! Bueno, he tenido que repetir esta pantalla Como cuatro veces, ¿vale? Porque es un poquito complejita, ¿vale? Vamos a dejarlo simplemente en eso Entonces, vamos a hacer esto cuanto antes Tema de guarida Y ahora os explico lo que tenemos en esta pantalla, ¿vale? Porque... Tiene un poquito de miga Tiene un poquito de miga Porque nos van a rodear, ¿vale? Estamos conectados a una mazmorra de un rival Que está muy OP Por cierto Vale, vamos a aumentar todo esto Cuanto antes mejor Gracias Esto aquí me lo quitáis también Todo esto de por aquí Necesito que me lo quiten también Voy a necesitar más duendes a la botella Esto es un... Tú, 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 tú Y súper rápido, ¿eh? O sea... Hay que hacer todo esto En el menor tiempo posible Porque ya os digo Que se nos va a complicar Venga, ahí está el... Ahí a tope Vale, vamos a hacer por aquí Sala de entrenamiento Necesito a un duende Aquí Bueno, de hecho necesito más duendes Así que... Vale A tirarle, chavales Y esto por aquí Necesito que me lo piquéis también Todo esto Hay que ir muy, muy rápido, ¿vale? O sea, que cuando digo muy, muy rápido Me refiero a rápido de cojones Vale Hasta aquí Y ahora esto por aquí De momento no le voy a hacer que recojan nada, ¿vale? Simplemente que lo vayan picando Y ahora os enseño por qué Tenemos visitantes en esta mazmorra Lo primero de todo Me he pasado un dragón, ¿vale? Y lo siguiente que tenemos por aquí Son a estos dos cabezones Los vamos a poner a entrenar ya Y que son nuestros máximos valedores De la defensa de nuestra mazmorra Tú no te agobies por eso Venga, ahí estamos Vale Tenemos un dragón de level 10 Tenemos por aquí a esta gente Y vamos a empezar a hacer por aquí Un puentecito Para que todo esto de aquí Me lo hagan propio ¿Vale? Vamos a poner esto aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es hacer aquí Sala del tesoro Vamos a empezar a Hacer ahora sí Sala del tesoro Porque tenemos Una beta de gemas Que si todo va a ir Como debería ir Va a ser insuficiente, ¿vale? Ya os lo digo Vamos a intentar Olvidarnos un poquito Del guardián de abajo Ahora os enseño, ¿vale? No os preocupéis Para que entendáis un poquito Cómo está ahora mismo Esta estructura Venga Para que me venga más aquí Por favor Ahí, picar eso Perfecto Vale, y esto Mientras tanto que vayan haciendo Esta zona Vale, con esto Tenemos espacio Por lo menos para hacer la presión Y un poquito más ¿Vale? Esto aquí ya no lo puedo picar Porque si no me meto En una zona de humanos A ver ¿Qué pasa a estos? Vale, que están comiendo Vale, vale Pero entrenar rapidito, ¿eh? Que no me entre yo Que se me despistan Esto lo vamos a cerrar Bueno Os enseño Tenemos por aquí A Los dos Queridos Segadores asastados ¿Vale? Que tenemos que ponerlos Muy cebados Porque como veis Tenemos muy poquitas criaturas ¿Vale? No nos va a dar más criaturas De momento Y van Muy, muy, muy justas Pero muy, muy justas Aquí abajo Tenemos a otro guardián Que tiene esto de aquí Que ya lo tiene O sea Lo tiene conectado Como yo abro aquí Automáticamente me empiezan A entrar criaturas suyas ¿Vale? Así que Hay que dejarle Que se haga con esta zona Aquí Y lo más seguro Que intenten romper esto Y venir para acá Pero bueno Si vienen para acá Pues encontrarán con una piedra Y ya está Sin problemas ¿Vale? Problema Que mientras tanto Los humanos También van a poder entrar Por la base del enemigo Porque es un poco tonto Y al final entrarán por ahí Y entrarán los humanos Hasta vernos a nosotros Etcétera, etcétera ¿Vale? Un lío Un lío Entonces hay que ir Súper, súper rápido Preparándonos Para lo peor Básicamente Vamos a poner al warlock A que suba un par de niveles Por lo menos Vamos a meterle por aquí Un acelerate Uno fuerte Uno de estos también Y a este Otro de estos Que suban lo más rápido posible Y de hecho Le vamos a Mira, ya están ahí los humanos Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Qué rápido va esto Venga, ahí va Necesito muros Venga, muros Muros rápido Venga A trabajar Ya están todos haciendo muros Así que Ni tan mal Perfecto Esto me lo hacen en un momentito Esto de aquí Habría que picarlo Creo yo De aquí Hasta aquí por lo menos Vale, ¿qué nueva cámara tenemos? Prisión Taller Tenemos de todo ya Vale, con eso Ya nos van a entrar Troles Vamos a hacer Vamos a hacer barracas De barracas con nueve Tengo suficiente ¿Vale? Es solamente para que me entre en troles Y prisiones También Con esto ya por lo menos Lo que nos ataque No lo podemos ir quedando ¿Vale? Eso siempre gusta Vale ¿Y ahora qué? Ahora taller aquí A muerte Taller a muerte Vale, de momento Con eso lo tenemos todo Una zona de entrenamientos Un poquito más grande Venga, a tope A tope Ahí ya tenemos también A troles Y orcos Perfecto Vale Y ya casi que nos vamos a llevar A este warlock Aquí Bueno, perfecto ¿Cómo se nota lo de tener un dragón, tío? ¿Cómo se nota? ¿Es porque no lo puedo acelerar? Venga, venga Entrénate Entrénate y no te pelees Pues que se vaya el otro A ver Vamos a hacer la biblioteca Por aquí un poquito más grande Y ya está Vale Importante que no se me queden duendes Por aquí Rezagaditos ¿Vale? Porque Ya sabéis lo que puede implicar eso Vale Todo esto lo tenemos ya cerrado Todo cerrado, ¿no? Perfecto Un nuevo conjuro ¿Vale? Súper rápidos investigando Tío ¡Qué gusto! Por fin Ya tocaba, tío Que me tocara Una pantalla de estas ¿Cuántas salas dice que tengo? 17 Madre de Dios Eso es para impedir que escapen ¿Vale? A mí me interesa que escapen siempre Esqueletos Los esqueletos se llaman mal con los demonios de Giel Pero bueno Mientras que estén entrenando Todos se llevarán bien Venga, 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 venga Con esto ya tenemos damas Siempre gusta tener damas Lo digo todas las veces, tío Pero es que es así Tener damas mola Vale, ya está Ya tenemos una buena prisión Y tenemos una buena Una buena sala de torturas Tengo espacio para hacer la sala del predador Que también me va a interesar bastante Y no tengo espacio para nada más ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Confirmamos? ¡Confirmamos, Willy! Venga Vamos a hacer esto aquí, entonces Hacer un poquito más de espacio para sala Venga, que me vayan haciendo esto rápido Venga, venga, venga Ahí estamos Y ahora muretes Tope de Fast Tope de Furious Voy a explicar primero esto Que eso no me interesa tenerlo Vale, vale Así tengo espacio A ver, realmente cementerio Ya sabéis que no voy a hacer Pero bueno Por el resto de cosas interesantes Que podríamos necesitar Level 4 Level 2 Level 2 Necesito oro para aburrir más Porque los segadores hasta 2 Chupan pasta para aburrir Pero para aburrir la pasta que chupan De momento no vamos a picar nada de todo esto Porque ya os digo, no me interesa Igual que esta parte de aquí Ya veis que está lleno de túnelcillos Del enemigo Y bueno De momento Digamos que no me interesa Así que vamos a intentar Hacernos fuertes Y ya irán viniendo las cosas Vamos a intentar Un acelerate A estos pequeñines Vale, perfecto Por lo menos que recuperemos Ahí un poquito Porque vamos a estar Muy muy justito Te oro Cuatro Troles Quiero más de lo todo Mis servidores Dejarán tu azmorra Echa una ruina No 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 Es que no quiero que cobráis ahí Tío Iros a otro lado a cobrar Veníos aquí por aquí A cobrar Y ya está Venga 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 a otro lado a cobrar Ya está Y esto Tal que así Vale Ahí estamos Mira Mira que es broncas El El Warlock El dragón no le dice nunca nada A nadie Pero el otro Madre dios Está siempre A broncas Míralos Ya están aquí Un level 2 Un level 1 Un level 6 Un level 1 Podríamos soltar ¿Por qué no? ¿Verdad? He puesto que hagan prisioneros Lo que pasa es que me imagino Que como siempre Le van a ningún otro caso Vamos a dejarlo que los debiliten Un poquito ¿Vale? Todo lo que se pueda enrocar Bienvenido sea Ya está Ahí Y ahora Venga Un otro aquí Bueno, bueno Tú déjalos ahí Déjalos Ya se le pasará Ya se le pasará No hace falta tampoco Ahí Venga Que necesita Un poquito de oro Para que se le pase Vamos a intentar curarlos Eso sí Por lo menos Por lo menos que se le pase Un poquito La bronca Ya veis que tienen Bastante vida ¿Eh? Venga Vamos a quitar un poquito De parte de entrenamiento Creo yo Porque tampoco Bueno, no sé No sé qué hacer realmente aquí A ver Tú ahí A ver los duendes Que es que son más tontos Que mis cojones A ver 32 años juntos Y todavía no se hablan Ya, vamos a darle un poco de pasta Venga Vamos a coger dinerito Y se lo damos para que se le pase A ver Toma No te enfadas tú ¿Vale? Venga A trabajar ¿Y tú dónde estás? A ver Espérate Ya está ¿No? Ya se te ha pasado Si es que eres más fácil Coño Vale Y vamos a dejarle por aquí Un poquito de pasta Que le hace falta también Vale ¿Qué hacemos con esto, tío? ¿Le damos un susto? Bueno No me va a dar para darle un susto Así que Sigamos investigando Si quieren subir Se van a encontrar ellos Con el sustito ¿Vale? Así que Con un poquito de suerte Si no suelto nada aquí No viene nada por esto ¿Vale? Así que A mí me parece bien Vamos a estar 27 Verano El corazón está aquí O sea Un ataque bien hecho Y va derechito A por lo suyo Aquí tienen hecho ya túnel Han abierto a los humanos Al hacer este túnel Esto es una cagada Como un castillo Así que mi objetivo Va a ser fundamentalmente Ver como Ay, qué putada Lo siento Qué putada, de verdad Ese cuadraico Me lo quiero dejar para mí Podemos intentar Reventarle todos los duendes ¿Verdad? Vale, ya le han entrado Los humanos Por Dios Que no vengan para esta puerta No Para abajo Para abajo Para abajo Venga Aparela, aparela, aparela Ya está, ya está Ya está Se han despistado Se han despistado Mi puerta la van a dejar en paz No Deja esa puerta en paz Vale, ya está Ya está Que se pelee 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 Tiene level 10 Level 4 Tiene un montonazo De material, ¿no? Entrénate Entrénate Dejadme en mis puertas Hombre Y pelearos entre vosotros ¿Por qué? ¿Por qué no se atacan? Tengo que matar a este nano, tío Para que deje Para que deje esto en paz Venga, vale, vale, vale Pero Mátalo Tío Estáos quietos Leches Venga, a ver Fuera esto Vamos a quitar la sala de entrenamiento De momento No quiero salas de entrenamiento No quiero a nadie entrenando De hecho Ahora mismo Vamos a Vamos a romper esto Que es que es importantísimo Ya está Bueno, chavales Pues así se pasa esta pantalla ¡Ja! ¡Qué roto, ¿no? ¡Ja! ¡Qué roto, tío! Vale Bueno, pues ahora es cuestión De hacernos fuertes ¿Vale? Ahora es cuando viene La segunda parte del plan Que es la parte En la que yo me hago fuerte Intento luego después Ir a reventarle al otro Son muy tonto Son muy tontos, tío Son muy tontos A ver Vamos a meterlo aquí Espérate Que se va a pelear también con este Me cago en la hostia Es muy tonto, tío ¿Y a este qué le pasa? ¿Por qué no me deje? Está enojado Ahí está entrenando, tío No era para tanto Uf Madre mía Con lo que me costó, tío Con lo que me costó Y lo fácil que ha sido esta vez A ver lo fácil que ha sido Hay que mirar todo lo que viene por aquí ¿Sabes? Vamos a quitar esto Vamos a dejar que mis queridos duendes Se dediquen aquí a A sus cosas Esperamos El guardián de abajo Ha comido pene Ha comido rabo Ha comido rabo Vamos a darle un poquito de oro Ya está Ya pueden conquistar todo esto Es que estaba por ahí todavía Mi piedra Y no quería No quería líos, ¿sabes? Ha comido rabo Ha comido rabo Y ahora ya puedo Picar todo este oro de aquí Que me va a venir Que ni pintado, ¿sabéis? Esto ha sido muy fácil, tío Lo estoy pensando ahora Y es que esto ha sido Ha sido más fácil que Polonia, tío Ha sido como con un poquito con trampa Pero sin trampa, ¿vale? O sea, ha sido todo como muy legal En realidad Que lo sepáis Si pudiera haría unos poquitos duendes La verdad Porque Quiero que me Que me conquisten todo esto Vale, aquí tengo una buena sala Del tesoro Tenéis Uy, madre mía Me la han dejado con oro y todo ¿En serio? ¿En serio? Ha reclamado una cámara enemiga Madre mía Cómo reclame esto Madre mía Cómo reclame esto, Willy Lo vamos a flipar Venga, 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 venga Dime que sí ¡Oh, chapes! 42.000 Gracias Perfecto Maravitupendo Estupefantástico Mira aquí lo que hay también Vale, ya está Ya puedo hacer duendes Ya está Con esto Ya tenemos A ver, la pantalla Evidentemente no la voy a dejar aquí Ahora es cuando tenemos que ir a por el guardián enemigo ¿Vale? Pero de momento Isburt ¿Dónde van estos, tío? Ah, picar por aquí arriba Vale ¿Este por qué está ahí justo ahí? A ver Cogemos de aquí un poquito de dinero Venga ¿Dónde estás? ¿Se ha gastado? Toma, un poco de pastán Venga A ver si se te pasa Si somos ricos, tío Somos ricos ahora mismo No te enfades, tío Si somos ricos Vas a tener pasta hasta el día de tu jubilación Venga, viene aquí Ya está Ya se la pasa Si es más fácil que otro poco Vale, por aquí me van a intentar entrar ahora Lo cual no mola mucho De hecho, podríamos intentar Soltar por aquí todo lo que podamos No me va a dar tiempo, pero bueno Vamos a intentarlo No me da tiempo ni hablar No me da tiempo ni de Blast Así que, venga Dos demonios de hiel Uno y dos Vamos a coger por aquí A los hielos de desastados Los dos En cuanto pueda Un ratito aquí de estos buenos Todo lo que podamos fundir de ahora mismo aquí Bienvenido a ser Bienvenido a ser Bienvenido a ser Bienvenido a ser Ahora, vamos a meterle por aquí Está desertando el Warlock Así de sencillo Venga Ya lo sé Pero chicos, lo que hay Tienen prisión estos Pues no vas tarde tú Vale, han caído unos cuantos, eh Por cierto, todo se ha hecho ya de paso Venga, a ver Vamos a curar a todos estos Que por cierto es que no los quiero aquí Los quiero arriba Porque arriba es donde tengo hecha Digamos la parafernalia esta Venga, a ver Pollos Vamos a ir recuperando por aquí a estos No puedo estar más en la ruina, eh No sé si os habéis fijado, pero Estoy de la mierda más mierda De las mierdas Si me hago con el samurai este, tío Y con el gigantón Ahí tenemos material ganado Para rato Así que vamos a intentarlo A tope de power ahí Con el gigantón Al gigantón lo voy a tener que curar, eh Y el mago murió, tío Qué lástima Venga, a ver Venga Y ahora Vida Vamos a meterle una buena cura a este Son muy tontos ¿Verdad que sí? ¡Oh! Un salgado del estado Del level 4 ¿Qué hace peleándose por ahí? ¡Oh! Ahí Anda Y el otro está aquí, ¿no? Vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahí A entrenar Y tú también A entrenar Descansa un poquico Y luego después te entrenas, ¿vale? Me parece bien Vale, ¿por dónde íbamos? Ah, sí Estábamos aquí en esto Vale Vamos a ir metiendo a este Me interesa mucho No, tú no Tú eres el que me interesas Ahí, perfecto Y ahora Este Estos también me interesan bastante También bien ¿Cuántos duendes me han matado? Bueno, han sido buenos Un duro para ti, para mí Y para todo el que venga Bueno, a lo mejor no es un decir, ¿vale? Pero Bien ¿Y esto aquí? ¿Qué hay? Ve aquí como una montonera de gente ¿Lo veis? ¿Por qué esta montonera? Se vea ¿Veis que hay como puntos en... Aquí En el mapa ¿Vale? Eso lo tenéis que ver en el mapa En el mapa se ve aquí como que hay puntos negros Míos O sea, como si hubiera unidades mías en este punto Voy a romper esto A ver si de pronto aparecen Denbugs Maravilloso Ok Acabo de ganar criaturas Maravilloso Vale Esto queda A fortaleza Vale Bien ¿Qué falta? El samurái, ¿no? Vamos a darle un poquito de tiempo Y esto pues también Ya que lo vayan picando, tío Ya hemos acabado con las patrullas Que es quizá la parte más compleja inicialmente Y estamos... Estamos haciéndonos un poco con todo Así que... Dios Que nos habíamos... Que habíamos acabado con qué Espérate, espérate Vale, vamos a traernos para acá Los dos agadres estados A esto, a esto A estos estés Vamos a cogernos también a los samuráis Vamos a ir Esperamos que traer las criaturas A todos estos Ahí ya tenemos el power Cúralo, 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 cúralo Cúralo Venga, un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más No se calla Ya está Venga, aquí El otro Venga Uno aquí Otro aquí Ya está Venga, duendes Recógedme todo esto Esta tiene pinta de haber sido Una buena batalla Madre mía lo que le cuesta arrastrar A ese, ¿no? Ah, vale Que es que Lo estaba arrastrando el otro Tócate Venga, ya está Y ahora vamos a cogernoslos a todos Y nos los llevamos a la de arriba Tengo un secador hasta el cabreado Pero bueno, ya sabéis lo mucho que me importa eso Vale, me interesan sobre todo estos Venga, pollos, 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 pollos Venga Pollos para todos Venga, a ver Y ya está disponible Venga Adentro Es muy pesado, tío El hombre ese Hay que dejarlo Haya lo suyo Porque Porque El secador de estado es así Se enfada Se enfada muy a menudo Tiene un poquito de genio Venga Hay un poquito de vida Hasta que os pueda curar, ¿vale? Tú ya estás ahí a lo tuyo, ¿no? Pues venga Vamos a ir viendo por aquí ¿Qué más cositas? Vamos a coger dinero aquí abajo Y vamos a darle pasta Al secador de estado Venga Un poquito de pasta Para el secador de estado ¿Dónde está? Mi secador de estado ¿Por aquí, no? Toma Venga Si yo sé que te pirro Por un poquito de dinero Venga Ya está Venga Voy a trabajar Ya está Ya se le pasa Venga Y el otro que está currando, ¿no? Vale Venga Pues ya está Sí, yo no quiero información Malo Por eso Ha sido un tipo de empresas Venga Esto es la verdad Que me interesan de todos Partimos de la base Y que ahora mismo Me interesan todos, ¿vale? O sea Una ciencia clara Esa Y ahora mismo ¿Qué pasa? Que tengo muchos tuendes Por ahí A lo loco, ¿no? Esto no puedo abrirlo todavía A ver ¿Qué información me está dando? Que tenéis esto aquí, ¿verdad? Sí, ya lo sé Sí, lo sé Que tenéis eso Ahora vemos Estoy disfrutando De este coro de lamentos 24 duendes, tío Y no dan de sí, ¿eh? 24 duendes No sé si os estáis dando cuenta Pero 24 duendes Me dan para muy poco Realmente Venga, a ver Vamos a hacer aquí Esta pequeña sala Para que por lo menos No vayan tan lejos ¿Sabéis? A ver si lo notamos un poquito Que sube más rápido El dinero Así todo esto Que tienen que picar Pues me lo van a picar Más rápido Se supone Oh, aquí hay otra beta, tío Ah, pero está en medio De una de estas enemigos Vale ¿Cuántos quedan por convertirse? Tío, déjate el enemigo Bajo tortura Venga Todo esto Si ya lo sé Que está esto aquí Está este portal Pero me da un poco igual La verdad Eso Ya Me gusta menos Vale Esto es el acceso A esta zona de aquí Un enemigo Ha sido convertido A tu causa Venga ¿Quién queda? El mago Y el otro Y estos son Que para excavar eso Tienen que venir A tomar por culo ¿No? Venga A ver Rompe por ahí Y rompe también por aquí Para que no tengan que dar Tanta vuelta ¿Sabéis? Venga El mago El mago Vale Nos falta Ya simplemente El gigante Y ya está Gigante también convertido Con eso Eso nos acabamos De hacer Con un buen Ejército ¿Eh? Mato 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 Todo esto Que podáis Encontrar Ya mismo Con esto No pasa Vale Vale Esto por lo menos Ya tiene mejor pinta Ya está subiendo el oro De otra manera Aquí vamos a hacer Un poquito de sala Del tesoro Y alrededor Y ya es por terminar La pantalla Que terminéis De ver todo Pero madre de dios Os juro Que tuve que repetir Cuatro veces Esta pantalla Y al final Hacerme la pantalla Anterior Para no traerme Al orco Y traerme A un dragón O sea Muy triste Realmente muy triste Y ahora coge Y se matan Entre sí Joder El de la biblioteca Trae anda Que te haga una biblioteca Por otro lado A ver ¿Dónde tienes biblioteca? A ver Aquí sala Esta es la biblioteca ¿No? Normal Tío O sea que esto es un guapo Venga Vamos a traer aquí Un poquito de biblioteca Más grande Unos cuantos más Y a picar Chavales No me perdáis El ritmo Aquí una biblioteca Mayor Ya está Venga A ver Un dragón Z Vente para acá ¿Esto qué pasa? ¿Me lo hacen mío? ¿O esperamos? Esto aquí también se puede picar ya Veamos esa zona nueva ¿Dónde está? Aquí Vale Bueno Esto ya lo conocíamos Pero gracias Y esto aquí lo que pasa Es que me da un miedote Porque aquí detrás Hay Hay enemigos ¿Vale? Pero bueno A ver Se supone que ahora mismo Tengo que tener ya Potencia de fuego suficiente Como para reventar Todo esto ¿Vale? Ya no debería ser un problema Desde luego El oro va subiendo Tiene todo buena pinta La verdad Esto está un poquito más grande For it to fly No tengan espacio Esto va bien, ¿eh? 35 minutos Y los primeros 10 minutos Nos hemos pasado la pantalla O sea que Ni tan mal ¿Qué pasa? Estoy justo por aquí a uno Vale, que esto lo están picando Y me están ignorando A ver, ahora ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué no quiere entrar? Sigue, cabrón Por la vida Vamos a hacer un poco de pasta Venga Cogemos un poquito de dinerito aquí A ver si se le pasa Ya está, ya está ¿Ves? Si eres más fácil que Polonia, tío Vale Cogemos por aquí otro poquito Vamos a guardarles por aquí dinero Porque los segadores asustados El problema que tienen es ese Que no tienen acceso a A más fuentes de oro Y esto aquí Y esto aquí como tampoco Tengo un poco de Una zona nueva Tengo un poco de Tengo un poco de Eso no es una zona nueva Tenemos que hablar sobre el concepto Zona nueva ¿Se hace el favor de Entrenado? ¿Socio? Te cura un poquito Y no te No va ni a cobrar De la pasta que tiene Level 7, tío Ojito Con este segador asustado Ojo, ojo, ojo Coño, están mis duendes, tío ¿Se han ido mis duendes a cobrar o qué? Level 4, level 7 Level 6 Bueno Los orcos no son de lo mejor Que tengo ahora mismo Desde luego Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Ahí Un poquito de curación Esa que siempre gusta Son tolentos, eh Mis duendes Ya el oro ya sube, eh Ya está subiendo No hay que perder esa pelea por ahí Conquistarme Lo que no sé es si Cuando pasen por aquí encima Va a salir aquí algo Si no, tengo aquí Mi pestaña preparada Y este es el segundo portal Que te tienes que hacer con él Cuando Esto por si os pasa, ¿vale? Si por lo que sea El otro guardián sigue vivo Os tenéis que hacer con este portal Para que entren más criaturas Vale, a partir de ahí Empiezan a entrar más criaturas No es el caso ahora mismo Evidentemente Porque Bueno, pues eso Lo teníamos ya pasado Están aquí todos locos Están los atacando Hay uno que suena un poco diferente Ah, porque hay un troll también aquí Hay un troll y un enano Ok Bueno Pues hasta que acabéis con esa puerta Un año de estos Madre mía, ya ves, tío Han hecho agujeros por todos lados, ¿eh? Tienen todo agujereado Y tenemos que encontrar Porque tiene que haber un transferir criatura, ¿eh? En este nivel Casi seguro Ya a partir de aquí Siempre hay Siempre hay algo Y si no hay nada El objetivo es hacer un Un oculto, ¿vale? Uno de los mundos ocultos Aquí antes ya es level 8, tío Ya ves El bárbaro este es level 9 A tope de power Vale Y para acceder a esto Vamos a cogernos por aquí Un par de duendecicos De estos que están por ahí peleando Ya, ya han roto aquello Recordamos que el mundo ya es nuestro, ¿eh? A ver qué hay aquí Puedo lanzar aquí un rayazo Creo que se puede Lo que pasa es que si se lo tira encima a alguien ya Ya es como el triple efectivo, ¿verdad? Ponte, ponte La sacerdotisa esta Cuanto más le baje la vida Mejor Vale, todos estos no pueden recuperar vida Así que Todo lo que se las baje Bienvenidos, ¿eh? Vale Y ahora Siguiente fase El segador ha estado en level 8 Nada más que tiene ganas de pelea Con el otro segador No sé si os habéis fijado Vale, es 5 de 8 Todo esto ya me lo están terminando de conquistar Duendes aquí Por favor Todo esto lo quiero Que se lo vayan llevando A ver ¿Dónde están mis...? Más arriba, ¿no? Aquí Uno para ti Y otro para ti Sí, conforme va pasando el tiempo Como que se van volviendo más... Un poquito más radiactivas Estas criaturas Pero bueno No pasa nada tampoco A ver dónde está Toma Venga A entrenar Y no me hagas ponerte el látigo, ¿eh? Tus criaturas se están volviendo irritables Pero sé que ya lo sé ¿Pero qué le vamos a hacer? Ya ves, la sacerdotisa, tío Que no tiene nada de vida, ¿eh? Tengo que los enanos estos Tampoco te creas tú que son... Así de decir ¡Uy, madre mía! ¡Has subido! Venga, vamos a llevarnoslo Sala de tortura, por favor Venid conmigo ¿Está bien por cura a mis criaturas? ¿En serio? Venid bien fuerte por detrás, ¿sabes? A los dos cegadores asustados Que es que me importan Entre cero y menos uno Se supone que me están atacando Pero bueno Podéis imaginar que no es esto, ¿no? ¿Cómo será de tocha La puerta de esta, tío Para que un cegador Hasta la level 8 No sea capaz de romperla Verás que arriesgas cuando entré Joder Ya está, madre mía, ya ves, ya ves Los arqueros Lo siento mucho, chicos Hoy no es nuestro día No me hace falta ni curarlo, tío Y de lo oso que es, no me hace falta ni curarlo No le calza a todas, pero la que le calza Lo deja tibio, macho Venga, a ver, ahora uno y otro Aquí Aquí Venga, vamos a darle pasta A ver, ¿dónde tengo pasta? Aquí tengo pasta Venga, vamos a coger pasta de aquí Venga, a ver, ¿dónde estás? Ven aquí, ven aquí Me cago en Venga, toma Esto siempre te gusta Esto de que te caiga monedica por encima de la cabeza siempre te gusta Lo sé yo Venga, ponte ahí de entrenar, anda Ponte ahí de entrenar y que no me entere yo de que tienes más arrebatos de estos tontos Has sido convertido a tu causa Mira, llevas a estos Anda Eso es, que se los lleven porque si no Van a revivir No apetece que revivan Eh, ya está feliz Si es que Si es que eres muy puta Sois muy putas De hecho, lotos Vale ¿Qué tenemos por aquí? Arquero de mierda Venga, pues arquero de mierda Que raro, tío Que no hayan entrado en esta pantalla ninguna dama ¿Sabéis? Ninguna, eh Todo lo que va por ahí, ¿no? Venga, vamos a cogernos a un dragón, por ejemplo Para que rompa esto Tenemos al otro lado A ver Un mago Vale, ok Pasa con el Pasa con el Ya está Tampoco quiero que me la mate ¿Sabéis? A ver, el demás nivel que tengo es el de del 9 Perfecto, bueno A ver, me compro en esta Un poquito Ahí Ah, ya se me gusta Que no os entretengáis Ya está, tío Todo fácil Ha comido pene Ha comido pene Vale Venga Y otro más Por favor Llevas a A ese mago ¿Te vas al mago, hombre? Mira que lejos difícil Que te lleves al mago Leches Mato Ya está Gracias Como estaba ahí la puerta Pues se ve que no me apetece abrir Venga, creo que está Y tú Llevas a una mano Y así es como se destruye una mazmorra, chavales Venga Esto ha sido bastante fácil ¿Eh? Uy Ya está, perfecto ¿Un enemigo? ¿El mago ya? Bueno, los magos están aquí Quedaba entonces alguien más por ahí Por convertirse Esta puerta debería de durar poco Resucitar, criatura Qué guay ¿No hay trampas? ¿Seriously? Ok Mejor Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos otra puerta Vamos a romperla también Ya tenemos un mago ¿Te gusta que fácil? Vale Esta era una puerta de acceso O sea que Por aquí no habrá nada Y por aquí Esto será otra puerta de acceso Imagino Y esto de aquí al final No lo hemos mirado ¿He roto ya aquella puerta? Sí Ya está rota también Vale Vale, pues venga Vamos a llevarnos otra vez a estos Aquí sí hay fiesta Vale No tengo que haber muchas fiestas Esto es fácil Pero lo que tengo aquí es fácil O sea, simplemente con los 3 de level 9 Y el dragón de level 10 Esto está hecho Vale Hay otros servidores Están dando una montaña Tus nietos Me quedo en 16.000 de oro, ¿eh? Ojito Que ahora solamente sacando Ay Aquí no van a acabar Creo yo Esto la verdad es que si se convierten en esqueletos Tampoco me importa demasiado A ver, me los voy a llevar de aquí, pero Por liberar espacio, entre otras cosas Porque si no Pero no es que me interesen especialmente Ya, a ver, ahora mismo Estoy ya a un nivel de criaturas Que Siendo un poco indisoluble todo esto ¿Sabéis? Me ha tocado hasta un huevo curar, hostia Pollos Pollos y aguantáis lo que podáis ¿Sabéis lo que os digo, no? Voy a soltar así pollos aleatorios Y voy a terminar la pantalla mientras tanto Me da igual hacerme con estos o no No hay ningún logro tampoco de Steam Demasiado este juego Venga, a ver A ver esta puerta Qué difícil, ¿no? Uf Por aquí hay trampucios A ver Puerta aquí, por favor Lo cerramos Venga Y vamos a traernos a uno solo Ahí va Una ya la hemos liberado Nos queda otra ¿Se ha activado ya la otra? No, ¿verdad? Uf Madre mía En el último suspiro ¿Qué se les suelo decir? Vale, creo que una vez que tengamos esto Y se rompa esta Esto está Creo que por aquí ya no hay más trampas Espero y deseo Si no, menudo Cagada A ver si se rompe ¿Qué le pasa a los hegadores asastados? ¿Por qué no están trabajando? Trabaja, coño Y no te quejes Tú también Venga A trabajar ¿Qué jicas, tío? Los hegadores asastados De verdad Si podéis evitarlo Evitarlo, ¿eh? Están bien Porque son muy duros Pero Yo qué sé Yo prefiero los dragones Dan menos por culo Y encima te valen para Como un tanque Te vale luego después Aparte también como Como libraria O sea Están súper bien los dragones El problema de los dragones Es que cobran un pastuzo Y lo flipas Bueno, ¿qué? ¿Eso se rompe? O así Hasta mañana Hasta mañana, ¿no? Parece ser Gracias Antes de abrir la puerta Voy a asegurarme Que no haya más trampas Por aquí Y si no hay más trampas Pues abrimos Y a picar Por todos los lados Se ha fabricado una puerta Me imagino que no habrá nada más Por aquí Pinta bien Pinta bien Desde luego Transferir criatura Estaba claro Estaba claro Que tenía que haber Un transferir criatura Y se van Y conmigo Un dragón De level 10 Luego Por lo mismo Me arrepiento De la decisión Pero esta vez Lo que voy a hacer Va a ser guardar Antes de hacer otra feliz criatura Y así no tengo problemas Así que se va a volver a venir Nuestro amigo Al siguiente level Bueno, venga Vamos a... ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Tus criaturas Están volviendo Invitables Tío 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 Que le den A las criaturas esas Tío Que son muy pesas Vamos a jugar Todo esto Venga Lo vais a pasar ahora Por la barbería Chavales A ver como te dejan El... El pelo Vale Me quedas tú ¿No? Vale Dos Tres 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 Y me queda uno Pues ahora En cuanto me digan Que uno Ha pasado a A ser Parte de De mi nuevo equipo Pues lo picamos Y a ver por aquí Sala del tesoro Venga Acepto esto De sala del tesoro Ahora lo pico Innecesario Completamente Ya Ya el nivel Ya está pasado Ya tenemos hecho Todo lo que necesitamos Pero Mientras que Terminamos de completar Pues mira Vamos picando esto ¿No? Total Que no lo impide Muy casable Son estos dos Porque hay otro Ah es un mago El que está irritable A ver señor mago Ponte a trabajar Un enemigo Ha sido convertido A causa Un enemigo Ha sido convertido A causa Está irritado El mago Level 8 Está irritado Pobrecillo No me podía importar Más poco Y yo pensando Que eran los heredores Hasta dos Tres Y es un mago Por ahí Está irritado Vamos a traernos Para acá El mago ese Y le vamos a dar Un poquito de camino A ver Mago cabreado Ven aquí Ven Ya está Ya se te ha pasado ¿Verdad? Si es que sois Sois Muy putas Eres muy puta Vale Ahora investigar ¿No? Claro que sí ¿Y qué necesitas? ¿Una biblioteca mayor O algo? Picamos todo esto Y hacemos una biblioteca mayor A ver qué tal Lleva un buen Carcharrazo Este duende Por cierto Ya ves Están todos los duendes Pasando por medio De esta biblioteca ¿Sabes? Como si no tuvieran Nada que hacer Los duendes Que no hay muros Apenas Vale ¿Y esto qué pasa con ello? Tiene trampas Lo estoy viendo aquí Pero ya Ya está desactivada Una trampa relámpago Ahí, ahí Lo que no sé Es por qué Se ha desactivado Esa es la parte Que no me No me he terminado Yo de enterar muy bien Por qué se ha desactivado A lo mejor es porque Hemos quitado El otro portal O algo No lo sé El caso es que Esa trampa Ya no Ya no funciona Me habrá reventado 80.000 criaturas Y por eso no funcionará ¿Sabes? Venga Vamos a coger Al team samurai Madre mía Los samurai Son muy recios Los samurai Eso sí que os lo recomiendo Los samurai Y los monjes Molan Los samurai Bastante más que los monjes Pero bueno Oye Cada cosa In gustos ¿No? Que se suele decir A mí particularmente Los samuráis Joder con el mago Tío A ver Ahora eres tú ¿No? Venga Toma un poco de dinero Toma Más pasta ¿Se te pasa ya? ¿Se te pasa? 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 ¿Cuánto dinero Hay que darle a este hombre? Venga ¿Está Toma Oskatel ¿No? El colega ¿O qué? Tus criaturas Están cayendo En la batalla Ops Esa onda ha sido Ah vale Esa te la Esa te la biblioteca No sé No sé No sé ¿Qué hay aquí? Madre mía Son súper resistentes Tío Las puertas Estas Es un poco por demás Más de ahí fuerte A ver A ver ¿Qué encontramos? Dime por lo menos que hay algo interesante Yo no sé ¿Te imaginas que hay una trampa justo detrás? Hostia Se están peleando entre sí Bien ¿Qué te quedan? Rompe esto Oh Se me da una mano romper esto Oh Puerta Y cerramos el demon Ya está ¿No? Uno que ha matado Y otro que se ha muerto Multiplicar criaturas Tus criaturas se han duplicado Tus criaturas se están peleando entre sí Nos ha duplicado en el sitio Ahora tengo dos cegadores hasta Ya veis chaval Es la primera vez que veo esa Oh Oh que guapo tío Eso me ha gustado eh Muchas veces tío Tengo ahora duendes para aburrir Tus criaturas están cayendo en la batalla Ay Que cagada ¿No? Ah y este es el El hechizo de pollo Me da un poco igual ese Bueno pues ya está Pues guardo tío Y lo dejo por aquí Bueno chavales Que lo dejo aquí Nos vemos en el próximo vídeo Chao